¿Qué podemos hacer para vibrar alto y para aprovechar esta luz que nos potencie y no que nos disminuya, nos juegue en nuestra contra? Mira, Pancha, bueno, sabemos que todos los caminos, cierto, llegan al amor, digo yo, a Roma, ustedes hablan mucho, ustedes están todos los días dando tips, cierto, de lunes a viernes, nosotros con Pedrito los miércoles ahí en reunidos también, pero básicamente saber que somos un equipo electrónico, que tenemos que estar enchufados a una fuente grande que es vertical, cuando se nos cae la antena y comenzamos a sintonizar con esto que ocurre acá, nos da miedo, estamos inseguros, se fija, nos baja la potencia, la calidad del sentimiento, en ese momento se nos cae la antena y en ese momento hay un dicho que lo podemos conversar otro día, entramos como que nos conectamos con la red humanidad, caemos en el caos, y cuando estamos en el caos, yo también, tú también, Pedro también, no sé, todos cuando se nos cae la antena entramos al mismo caos, te fijas, por lo tanto súper importante, uno, levantarte en la mañana, sentarte en la cama, ya antes de mirar para el lado, si tienes un compañero o una compañera, conectarnos, cierto, activar, esa, bueno, si eres pinealista, pues activas tu glándula pineal, de lo contrario, activas un sentimiento vertical, ya hay una palabra mágica que Pedro, yo sé, que la usa mucho, lo hemos conversado con Pedro también, es la palabra gratitud, el simple hecho de sentarme en la cama en la mañana, activar un sentimiento, un pensamiento vertical, respirar y decir gracias, gracias, gracias. Pero sintiéndolo, coherente de acá con acá, porque uno dice gracias, 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 no, po, gracias. Sintiéndolo, eso ya te eleva tus frecuencias, te encienden luz, luego en vez de prender la tele, abran las ventanas, respiren aire, ya no importa que hagas frío, que hagas como, conéctate con la naturaleza, ¿por qué? Porque la naturaleza es una tremenda aliada y ahí también hay una tremenda clave, otro día vamos a conversar de los seres de los elementos, duendes, hadas y todo eso, por lo tanto, sacarnos los zapatos, ni que sea 10 minutos, ojalá 30, pero pueden ser 10 minutos al día, conectar, porque la tierra siempre nos eleva, o sea, tú te has dado cuenta, Panchita, cuando vas a un cerro a caminar o sales de la ciudad, te alejas un poquitito, ya uno como que se siente más libre, duerme mejor, tiene sueños con familiares, seres queridos, que ya están en otros campos, ¿cierto?, de manifestación, por lo tanto, la naturaleza es de altísima frecuencia, nos va a ayudar. Maravillosa. Carolina, hoy día en la mañana, abrí los postigos en la puerta y habían llegado de vuelta todos los colibríes, era un espectáculo, un espectáculo maravilloso, así que encuentro tu tips único, maravilloso y real, porque mi corazón hizo... Muy simple. ¡Uy, qué maravilla! Todas las copas del eucalipto llenas de colibríes. Carolina, ¿viste la otra vez la meditación que enseñé con el shaking de la Kundalini de 8? La verdad, Panchita, no. Tú sabes que yo, tu amiga Carolina, es bien despistada y hace muchas cosas, pero... Bueno, justamente es un batido que parte de los talones hacia arriba, ¿cachai?, que se hace el atardecer... Te vi como una... Te vi como temblando. Ese. Ojalá hacerlo en la tierra. Eso también ayuda a cualquier cantidad. Oye, mira, les voy a aprovechar de mostrar antes de terminar nuestro espacio. Este es nuestro modelo. ¡Uy, qué lindo! Esto es nuestro modelo del origen. Nosotros somos esta copa, esta copa que se abre de manera vertical hacia arriba. Al abrirse, conectamos con la energía padre, con la fuente y comenzamos a inspirar ese fluido electrónico de altísima frecuencia que se llama amor. Lo anclamos en nuestro centro cardíaco y en nuestro centro cardíaco nosotros nos transformamos, ¿cierto?, en el Cristo. Activamos ese Cristo interno. Por lo tanto, la fórmula, ¿cierto?, es la copa con la espada para poder estar vibrando en alta frecuencia. La oración verticaliza tu pensamiento. La meditación verticaliza tu pensamiento. El contacto con la naturaleza también te eleva. Activar tu glándula pineal también te enchufa directamente lo que más te guste. Pero si no practicas nada especial, esto está inserto en nuestra memoria genética-energética. Por lo tanto, simplemente con estar atenta a tu respiración, respirar desde otro lugar, ¿cierto?, eso nos ayuda un montón. Atenta, porque me acaba de llegar una pregunta para ti. Perrosita, Carola, ¿cómo nos afecta este eclipse hoy? Mira, la verdad que, bueno, yo no soy astróloga, esa es una respuesta que tiene que responder Pedro, pero yo, desde mi filosofía y mi experiencia y lo que yo practico, yo en la mañana estuve dos horas y media con el teléfono apagado, meditando, ¿cierto?, elevando mi frecuencia y irradiando el planeta completo. Es como visualizar ese sol maravilloso que es una tremenda clave. Yo tengo una frase que me encanta, que en realidad no es mía, de los maestros de Saint Germain, pero dice, la luz no combate, actúa por presencia. Porque había muchos memes, o sea, Instagram te hablaba de que hoy día se abrían portales y cosas bien terroríficas, pero cuando realmente nosotros sabemos que la luz no combate, que siempre actúa, y que este eclipse trae todo eso oscurito de nosotros mismos, pero que también se traduce en amor. Por lo tanto, si somos un ser amor, yo irradio aquello que soy, no le temo a nada. Cuando hay temor, todo ocurre. Cuando hay amor, no pasa nada. Esa es mi opinión. La luz no combate, simplemente aparece y ilumina. Actúa por presencia. Exacto, no pelea, nada, está ahí, aparece. Yo siento que hoy día es un día como para estar meditando, aprovechando de estar a la tierra. Un día de mucho amor, porque todo esto está ocurriendo en Pisi, y Pisi es el amor universal, hay que irradiar amor, sentir, ir hacia lo más profundo del ser y encontrar esa lucecita y encenderla. Ya, nos acabas de indicar para el mejor tips, amanecer en la mañana, pinealizarse hacia arriba, orar, agradecer lo que tenemos, de verdad ver lo que tenemos, una camita, una casita, hijo sano. Todos queremos más en la vida, todos en algún momento, si que nos podemos empezar a mirar la miseria, queremos mucho más, hay cosas que no se han cumplido. Pero en este caso hay que ver lo que tenemos y agradecerlo de corazón. ¿Qué otros tips para andar más tranquilo durante el día? Porque a mí me pasa que a veces ya oro, medito en la mañana, quedo feliz y pasar... De verdad que es mágico, con Pedro también lo hemos hablado, yo lo uso todos los días. Mira, ahí lo tengo acá. Tú tomas un vaso, ¿cierto? A ver, listo acá, ok. Tú tomas un vaso con agua, levantas tu manito, es que ustedes me ven al revés ahí, levantas tu manito izquierda, terminales abiertos. En mi Instagram, que aprovechan, te pones yo, arroba carolacorrea, no, en la simbología del ser, o la carolacorrea, bueno, no sé en cuál Instagram. Tengo eso que se subió ayer. Tú abres tu manito izquierda, recepcionas, manito derecha, con los deditos juntos, pum, hacia abajo. Y tú cargas el agua, el agua tiene memoria, todos lo sabemos, ¿verdad? Eso ya está estudiado por la ciencia y que te encuentra comprobado. Y desde arriba, desde esa inspiración vertical, tú cargas esa agua. Yo la visualizo en luz oro chispeante y le meto felicidad. Somos la Hada Maderina, llegando más.